Bueno mis queridos fanáticos del Tolima, estamos aquí para hablar de todo el tema relacionado al Fútbol Profesional Colombiano y en este caso de algo que nos ha tenido extrañados a nosotros en el tema de los movimientos del Deportes Tolima que no se conoce mucha cosa, no han habido cosas interesantes, la verdad que les hayamos podido contar porque la realidad del Deportes Tolima nos tiene asombrados porque hay cosas que nosotros esperamos que que lleguen cosas nuevas, que lleguen jugadores importantes, el Deportes Tolima pues necesita un delantera necesita también llenar el espacio de los jugadores que se han salido últimamente todas estas cosas, nos hubiera gustado tener todos los días noticias y noticias del Deportes Tolima todos los días estar hablando que llega este jugador de un lado, del otro, las salidas, todo eso pero la verdad el Deportes Tolima es muy, ha sido como muy, nos ha dejado siempre como con la expectativa será que qué va a pasar con el Deportes Tolima, qué jugadores podrían llegar, no se escucha mayor cosa por eso en este canal mis queridos amigos, nosotros tratamos de lo que se escucha tratar de informarles a ustedes todo lo que tenga que ver con nuestro Deportes Tolima y en general también con el fútbol profesional colombiano, síganos en todas las redes mis queridos amigos estamos en YouTube, en todas las redes sociales para todos ustedes que son los que merecen saber toda la información de nuestro Deportes Tolima y lo que está sucediendo en el exterior con todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional colombiano mis queridos amigos, de Tolima no se habla mucha cosa, no sé qué es lo que estará pensando David González yo no sé qué estará pensando el tema del plantel con el tema de Camargo no sé ellos qué estarán, será que nos van a dar alguna sorpresa la verdad pues esta semana han pasado muchas semanas prácticamente este año ya está por finiquitar, ya esta edición 2023 ya es una historia estamos en la expectativa de ese partido preliminar que se viene contra Medellín y la verdad pues veo yo que el Deportes Tolima no está como muy interesado de traerse buenos jugadores, no sé qué es lo que le pasa simplemente han salido jugadores que ustedes en otros videos se han dado cuenta han salido jugadores pero no se escucha cosas que nos alegren el corazón cosas que digan, no es que va a llegar un jugador brasileño, va a llegar un jugador argentino eso es lo que queremos escuchar nosotros en este canal y así mismo poderles transmitir a ustedes mis queridos amigos pero son cosas que el Deportes Tolima nos deja prácticamente así en una sola situación de qué era lo que va a pasar en una controversia, qué es lo que está pasando por qué no llegan jugadores importantes hasta el momento simplemente se hablan de cosas que están sucediendo dentro del plantel en el caso de hoy que vamos a hablar del tema de Jason Guzmán que ha tenido muchas propuestas que le han llegado al plantel del Deportes Tolima que le han llegado al jugador pero que llegan estos sobres con estas propuestas en modo préstamo, modo préstamo que el plantel vino, tinto y oro y Jason Guzmán no están interesados, dice el Deportes Tolima que Jason Guzmán para poder salir del equipo mis queridos amigos tendrá que ser en compra, tiene que ser en compra que un equipo le diga, bueno yo le voy a dar tanto o sea que haya un acuerdo para el tema financiero de que él tiene que salir del equipo, va a salir ese en compra no va a haber nada de tema de préstamos esos sobres que lleguen al plantel vino, tinto y oro ahí se van a quedar como lleguen porque Jason Guzmán seguirá con el Deportes Tolima mientras no haya una propuesta que es lo que se ha estado esperando de que se dice que Jason Guzmán podría salir del equipo pero mientras no ofrezcan un billete largo Jason Guzmán no va a salir en modo préstamo y va a estar continuando dentro del equipo se dice que hay unas opciones por parte de México y por parte de Portugal, bueno otras cosas se han escuchado pero la verdad esto no se puede confirmar y estar hablando como así prácticamente sin tener nada sustentado se dice que Santos Laguna pues es uno de los que de México que está tratando de hacerse jugador pero no ha dicho bueno vamos a mostrar la chequera vamos a decirle al Tolima se lo vamos a comprar y toda esa vuelta para poder hacerse parte de este equipo y para poder que él salga, de resto todo lo que no sea con plata mis queridos amigos Jason Guzmán va a seguir con nosotros que es cosa que a mí me alegra mis queridos amigos a mí me alegra que Jason Guzmán se quede porque es uno de los referentes, es un gran armador es un líder dentro de la cancha y pues la verdad pues que salga y sobre todo que lo que estamos hablando al comienzo de este video las situaciones para el Deportes Tolima no son por maradas, no son por a manos llenas porque simplemente se habla de salidas pero que es lo que pasa Camargo, que es lo que está pasando con el plantel Vinotinto y uno que no se escucha en todo este transcurrido de esta semana de todo lo que yo he hablado en el tema del mercado de fichajes de otros equipos que la verdad pues se mueven demasiado Nacional, Millonario, Junior hablan de muchos equipos, de muchas contrataciones pero el Deportes Tolima está ahí calmadito, calladito y tan solo se escucha que sí que Jason Guzmán quiere salir que Sosa, que hay otras propuestas pero mientras no lo vayan a comprar siguen aquí dentro del equipo es el tema de Junior Hernández que se ha dicho que se iba a jugar a la MLS pero hasta el momento la chequera no la han mostrado y por eso estos jugadores no se han ido ustedes dicen no era que se iba Jason Guzmán no era que Sosa se iba a ir no era que el tema de Junior Hernández iba a salir del equipo continúan y van a continuar dentro del equipo sí señores mientras no haya un billete largo para poderse sacar este equipo porque Tolima dice estos jugadores que yo tengo que son los mejores que tengo los tengo que vender los vendo pero no los voy en modo préstamo ni nada de esas cosas entonces estas propuestas que lleguen así se van a estar rechazando porque el Deporso de Tolima necesita venderlos cosas que generalmente yo nunca he estado de acuerdo no se lo leo en la cara de comentarios nunca he estado de acuerdo que los grandes jugadores que los buenos jugadores que le dieron tantas cosas en esta edición 2023 como Jason Guzmán como los que han salido Estefano Arango que fue uno de los buenos que ya salió y así en el tema de Esparragosa todos estos jugadores que pues fueron buenos y que ya salieron y que ahora están pretendiendo de pronto ir a vender a Jason Guzmán ir a vender a Sosa ir a vender a a Junior Hernández son cosas que la verdad a mí no me parecen porque antes tenemos que rearmar el equipo vamos a sacarlo pero no se escucha bueno digamos que quieren sacar a Junior Hernández que quieren sacar a Sosa que quieren sacar a Guzmán listo pero así como los quieren sacar también que empiecen a comprar pero entonces eso es una de las críticas que la verdad pues ha hecho que estos videos del Deportes Tolima no sean numerosos es de vez en cuando que nosotros podemos informarles a ustedes mis queridos amigos no es porque nosotros no queramos informarles a ustedes todos los días a mí me encantaría todos los días estarles viendo videos a ustedes que va a llegar uno de Brasil que va a llegar uno de Argentina que mire que el Tolima está haciendo esto que hay salidas que hay altas que hay bajas pero esas cosas no se están dando es simplemente porque el Deportes Tolima está calmadito está ahí esperando no sé qué es lo que está esperando así que lo leo en la cara de comentarios que les parece a ustedes esta situación mis queridos amigos este el tiempo va pasando y la verdad el Deportes Tolima está haciendo como no sé cómo llamarlo mis queridos amigos pero el tema se escucha solamente que Jason Guzmán tiene unas Jason Guzmán tiene algunas propuestas de alguna de México y de por allá de Portugal y todas esas cosas pero la verdad no llega nada positivo se necesita ha hablado el Deportes Tolima que necesita un lateral derecho con la salida pues de lo que es este importante Nicolás Giraldo que pues habían dicho que se iba a ir para millonarios que ya después se cayó esa negociación ahora se está en la espera esperemos a ver qué puede suceder mis queridos amigos porque se necesita también un delantero hasta el momento hemos hablado confirmado la otra vez que hubo una novedad con el tema de Diego Erazo que Diego Erazo pues firmó su contrato nuevamente sigue con el Deportes Tolima su renovación pero no se escucha más nada mis queridos amigos no sé qué es lo que pretende el Deportes Tolima qué es lo que estará esperando Nicolás Giraldo que ya prácticamente no hace parte del Deportes Tolima Estefano Arango Estefano Arango Esparragosa todos estos jugadores que dieron algo importante Juan David Ríos pues pues ya eso es otra historia ya eso todo lo hemos hablado y lo hemos venido hablando pero la crítica total que también he querido hacer en este video es que la verdad el Deportes Tolima no ha querido hacer de pronto énfasis en traerse buenos jugadores empezar a hacer varios movimientos de fichajes del mercado de fichajes que se está pasando el tiempo y no sé qué es lo que estarán esperando para esta edición 2024 lo más importante es que el Deportes Tolima está necesitando un delantero lúgicamente Diego Erazo es una ficha pero se necesita un centro delantero bueno para que acompañe a Diego Erazo no podemos estar esperando lo que pueda ser Diego Erazo no podemos esperar solamente eso entonces estamos necesitando eso el Deportes Tolima está necesitando un delantero un centro delantero un lateral derecho ante la salida de lo que fue Nicolás Giraldo y lo que dicen que Júlio Hernández podría salir que la MLS de estas cosas pero así como se escuchan los rumores en el Deportes Tolima tan pocos que escuchan de que quieren salir de Jason Guzmán que de pronto quieren salir de Sosa y estos jugadores importantes que para nosotros son importantes entonces como los van a tapar sino si es que cuando lleguen a salir estos jugadores si es que lleguen a salir ojalá no vayan a salir porque hasta el momento yo no he escuchado nada no les he podido decir a ustedes no es que viene un brasilero no es que viene un argentino no es que viene un fichaje ni el más berraco para el Deportes Tolima no le he podido decir mis queridos amigos ¿por qué? porque ellos están ahí calmaditos no sé qué es lo que están pensando lo leo en la cara de comentarios mis queridos amigos por eso nosotros le informamos no solamente del Deportes Tolima sino de todo el fútbol profesional colombiano donde yo en todo lo que hablo de Nacional de Medellín de todos los equipos del fútbol profesional colombiano estoy subiendo noticias estoy subiendo noticias todos los días todos los días porque se mueve demasiado el mercado fichaje para estos equipos pero el Deportes Tolima nos tiene esperando que será lo que va a pasar será que piensa jugar contra Medellín así con lo que hay con la pegada del equipo entonces esas cosas son críticas que de verdad tenemos que estar en la jugada Camargo ¿qué es lo que pasa hermano? ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasa con los jugadores? que lo van a vender solamente y van a dejar lo que quede ahí van a dejar el cuncho lo leo en la caja de comentario mis queridos amigos cualquier situación que esté pasando hasta el momento Jason Humal tiene propuestas Sosa tiene propuestas se espera de pronto la salida Junior Hernández para la MLS o hay otros equipos que lo pretenden aquí en Colombia y pues la verdad pues esperemos a ver se sabe que se necesita delantera se necesita llenar todo esto de espacios se necesitan buenos jugadores en el Deportes Tolima para esta edición 20-24 sobre todo ese partido que es único de preliminar contra el Medellín lo leo en la caja de comentario nos vemos en la próxima edición mis queridos amigos suscríbanse al canal con ese botoncito para que se hagan parte de esa hermosa familia y nos veremos en una próxima edición see you later my friends